Este viernes arrancó la Copa de Básquetbol Universitaria 2015, que organizan la Universidad Regional del Sureste en conjunto con la Universidad Anáhuac. A las 13 horas se dio el silbatazo inicial en el Gimnasio del Creno, donde se enfrentaron las quintetas del Anáhuac enfrentando al Creno en su rama varonil. En un encuentro muy bien manejado por los locales, que supieron aprovechar los primeros instantes para alejarse de la pizarra y en el que los visitantes solo pudieron conseguir par de encestes en el primer periodo. Ya para la segunda mitad del partido, las cosas se nivelaron y aunque la Anáhuac intentó reaccionar, ya no le alcanzó el tiempo. El marcador final fue de 34 a 29 a favor del Creno. Instantes después de finalizado este encuentro, estas dos instituciones se vieron las caras una vez más, pero ahora en la rama femenil. La historia fue la misma, en un encuentro que de principio a fin fue para las locales, quienes desde un inicio aprovecharon el descontrol de la Anáhuac y con un contundente 33 a 12 se impusieron en este primer partido. Hoy por la noche se estará jugando el duelo entre la UAPFO y la URSE en la rama varonil, a las 19 horas en el gimnasio universitario del centro y el día de mañana se dará la primera fecha a las 9 horas, la Salle enfrentando al Yeso en rama varonil y a las 10 de la mañana la URSE chocará contra la Salle en femenil. Estos dos encuentros se realizarán en el gimnasio del Yeso. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.